Continuamos, continuamos aquí en el estadio y me encuentro con nuestro buen amigo Everardo Leonel, profe Everardo, él es regidor, cuarto regidor y encargado del deporte allá en el municipio del Bosque. Pues profe, pues en enésima ocasión usted presente aquí con el equipo de veteranos de básquetbol del Bosque y pues cómo se siente esta convivencia que se está dando entre el municipio del Bosque y el municipio de Coronado, San Cristóbal. Pues mire, para mí la verdad ha sido excelente la convivencia, toda vez que hemos notado ya lo que es el alcoholismo, hemos erradicado ya lo que es el vicio, pues, porque anteriormente hacíamos esto y este, bueno, hacíamos, bueno, regularmente terminábamos en un convivio de borrachera, con música, con tequila, con chapos y todo lo demás. Ahorita afortunadamente pues ya hemos erradicado eso y nuestro convivio es de comida y de perfes comunes. Eso ya ha sido excelente, excelente, porque el trato que hemos tenido con el Honorable Ayuntamiento Municipal de aquí de Pueblo Nuevo ha sido de reciprocidad, pues la verdad, bueno, que como todas las cosas en el juego nos calentamos los ánimos y exigimos mayor arbitraje, pero sabemos nosotros que pues será en cada municipio, ¿no? Y pues la verdad es excelente, excelente. Bueno, pues allá en el bosque me platican por ahí algunos amigos, el profe, que ya están a punto de inaugurar su unidad deportiva, ya nos faltan los últimos retoques y pues con eso van a reforzar más el apoyo que el señor gobernador le ha brindado a los municipios y sobre todo ustedes comprometidos con el deporte. Pues estamos nosotros esperando ya la fecha, lo tenemos, va a ser el día 23 de junio, los cuales ustedes están cordialmente invitados, vamos a esperar poder organizar un cuadrangular entre equipos de veteranos, porque pues gracias a unos amigos veteranos también de allá del bosque se logró la construcción del campo. Pues con todo el apoyo que tuvimos de la Universidad de México y con todo el esfuerzo que hemos hecho nosotros, pues ahora ya lo tenemos empastadito y mucho mejor que el campo del año anterior. Sí, lo que me ha platicado, que le están metiendo un pasto excelente. Pues profe, creo que lo importante es los lazos de amistad que se han hecho más fuertes entre el bosque y por lo nuevo. Por último, algún mensaje que le quiero a ustedes mandar a todos nuestros teleauditorios del Tato Informativo. Bueno, pues un saludo especial desde el Bosque Chiapas e invitarlos a que vengan aquí cada 15 días porque es el intercambio que hemos tenido aquí con el municipio de Pueblo Nuevo, el cual la verdad ha sido excelente para nosotros. Pues también agradecemos el apoyo que nos ha brindado el presidente Enoch, que ha estado muy entrelazado con nuestro ayuntamiento que encabeza Humberto López Pérez. Pues invitarlos a que vengan porque aquí se hace deporte. Pues ya vuelvo a repetir, nos calentamos en los ánimos, pero al final de junta terminamos aquí en un excelente convivio. Entonces, eso sería una invitación a todos los teleauditorios. Muchísimas gracias, regidor. Y pues amigos, desde el Auditorio Municipal para el 2 Informativo, informó el Profe Lalo.